Rodrigo, ¿qué te deja esta participación en Florida y hoy que estás jugando por no descender? Bueno, la verdad que es muy linda, primero que nada, la idea era otra, pero viste que el fútbol es así, más que yo no conocía mucho acá, la verdad que nos tocó los buenos resultados que queríamos, creo que cada partido hemos generado y hemos tenido nuestras cosas como todo, y la suerte nos acompañó, y nada, ahora tenemos que pensar, esperar a ver qué pasa en los partidos que vienen. ¿Puedes jugar en la selección acá, en Durazno? ¿Tenés expectativas de que existen acá, que vuelvas a hacer llamado en Durazno? Sí, estuve en la selección, gracias a Dios, bueno, creo que uno intenta dar lo mejor cada partido, para que por lo menos me miren de cualquier lado donde me toque, creo que donde sea el primer llamado estaré ahí, y bueno, como siempre, daré todo donde me toque estar, y si no me toca, luchar el año que viene para lograr. ¿Qué te parece el fútbol definido? Muy bueno, muy fuerte, digo, muchos roces, está bueno uno que aprende a salir y conocer, ya creo que es bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.